¡Suscríbete al canal! 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 Naranja empieza a defender a su compañero De color rojo, llega un gran Equipo de Siroth a la defensa, son una Combinación de Serlings, esta combinación va a ser bastante buena Porque el Serling se puede meter entre medio A salvar al amigo Y así lo hicieron Podemos ver que el rojo y el naranja Quedaron ahí protegiendo la base No fue nota que tan potente, parecía más, prometía más Que están juntando al medio del mapa Vemos un par de Vulture No sé cuánto más le va a dar, una construcción Bastante extraña por parte del Terra, no sé si Tendrá experiencia o no No lo sé, no sé si podemos ver la estadística No sé cuál es cuál, solamente sale la mía Que es horrible En serio sale la mía Bueno, es lo mismo, la cosa es que Está pidiendo ya al jugador blanco un detector Al medio del mapa Probablemente estás pensando O que se van a venir algunos Dark Templar por parte del Protoss o los Lurker Por parte del Ser Vemos que van 7 minutos de partida 8 prácticamente Se siguen Desarrollando Vemos, estaba cancelando algunas cosas Aquí Ah, sí No sé si se está ordenando un poco más el rojo No veo que vayan a drop todavía Si están haciendo los archivos Templarios El City de la Doom dos veces Me llama mucho la atención ¿Por qué lo tienes? Ya lo hiciste Lo tienes ahí ¿Qué estás haciendo? Construyéndolo de nuevo Mientras vemos que en el medio del mapa Se está enfrentando nuevamente Sale el Protoss Morado Que yo les había dicho hace mucho rato Que le estaban dando mucha chance Y mucho espacio para poder salir Y en todos estos minutos No ha actualizado ninguna cosa No ha hecho un mayor aporte Pero sí salió derecho hacia no sé dónde Ah, a enfrentarse a unos lindos Lurkers Me parece perfecto Van a morir Sí, claro Intenta morir así Ah, pero pasa de largo Bastante mal herido No hay mucho Zunken Eh, no, tiene una No está bien preparado para la defensa Creo que va a necesitar ayuda aquí Vemos que el jugador Teal trata de ayudarlo Contra el Marins Contra todos los ejércitos De Protoss Pero siguen llegando más dragones Que van a recibir un poco de daño Por parte de esos Lurkers Que no sé si será bueno que lo procedan Está resistiendo Saca dos Lurkers más El jugador de color azul Que no lo suciera Los tiene ahí paseando Paseando Y los acaba de enterrar Ahora se va a tener un poco más de defensa De todas maneras El jugador de color morado Se pone a esquivar la base Del Jugador azul Por el costado En sí Eh, va a destruir El La de Spawn Y me imagino que después va A destruir La de Yitalis D Sería lo que le convendría Un poco más Para que no siga generando Lurkers Pero no sé Se está matando Ya directamente La Zunken Si la está atacando De forma directa Probablemente quiera venir Con un siguiente ataque Pero si no sigue sacando unidades Difícilmente va a poder Atacar de nuevo El Ser de todas formas Se defiende De una manera Bastante aceptable Me estaba perdiendo En la opción De la parte inferior De la pantalla Señores Este es el problema De tener que Que estén a tantas personas Al mismo tiempo Mientras yo estaba Hablando de la parte De arriba No vi como estaban Haciendo pedazos Al jugador Que fue en la parte De abajo Que ya sabíamos Que se había arrancado La parte de acá Desde el principio Es una cosa Muy extraña Pero vemos Que ahora Un drop Por parte del jugador azul Que va derecho Hacia la base del rojo Vemos como le resulta Mientras tanto Vemos Que El jugador morado Sigue intentando Atacar la base del azul Que va Estos son como batallas Aparte Uno contra uno Entre el azul y el morado Mientras los otros Si están batallando Entre medio Vemos Que El jugador De color blanco Se sigue Posicionando Fuera de la base Del jugador rojo Que envía unos Cuantos hornos No se si con unidades No se si con unidades Son más vacíos Van a ir a apoyar Un poco ahí Me imagino que es Para ver los lurkers Del jugador azul Quien Sigue Perdón El jugador Si el jugador azul Quien digo Que sigue defendiéndose Del ataque del morado Se van a acercar un poco más Los lurkers van a poder Hacer otra suya Llega un detector Ahí lo pueden ver Está el detector De todas formas Son bastantes lurkers Yo creo que los alcanza A defender Si se acerque A lo suficiente Y aquí es el momento Para poder combinar Un poco de hidralisco Y poder Defenderse De esa cantidad De dragones Yo creo que lo puede conseguir Pero llega A su salvación El jugador blanco Mientras vemos el drop Aquí en la parte superior De las pantallas No en la parte superior Del lado izquierdo Con sus pantallas Vemos el drop Por parte del azul Que no sirve de nada Que no tiene ningún aporte Ese poco de lurker Algo hizo Dañó un poco el centro Tiene que haber eliminado A los drones Que estaban en este lado Pero la verdad No es la gran cosa No es mucho lo que logra Con ese drop Aún así Tiene la oportunidad De volver a intentarlo El terrain Esto es impresionante Impresionante Junto con un grupo De dark templars Del jugador blanco Que vienen a atacar Unos templars normales También a tirar Un par de rayos Vamos a ver Cómo se da este enfrentamiento Unos tanques Siguen dando el apoyo Desde atrás Creo que esto Va a ser una ventaja Del segundo equipo Del blanco Con el Ter Pero vamos a ver Cómo se da El morado Sigue presionando Con una gran cantidad De dragones Pero los tanques Lo van a estar esperando Y esto le va a complicar Mucho el escenario El azul también Sigue tomando terreno Por su parte Y es lo que yo les decía El equipo Del Terran En este caso Tiene la ventaja Ya que los tanques Ayudaron demasiado A poder defenderse De eso Vamos a acelerar Otro poco Vemos que El rojo Ahora intenta salir No está Actualizando Su base principal No está haciendo Zoom que en la parte de afuera No le dan el espacio Porque ha estado El Terran Encerrándolo todo En todo momento Vemos que Sigue un ataque Al medio Del mapa Completo Esta es una gran Batalla campal Me voy a perder Muchas cosas Tengo un oso valor Por acá Una batalla al medio No sé si están haciendo drop El café que no está Haciendo ningún aporte Y vemos Cómo ahora Incluso empiezan A azonar Los escudos Del Terran Vienen unos corsarios Atacando a ellos Este señor Aún de madre Que está pasando Aquí al medio Señores Una esquía De jugadores Que se están Dando con todo Veamos quién Va a ser el que Toma la iniciativa total Vemos que Estos están descansando Acá No están haciendo nada No están aportando En esto Pero los tanques Van a llamar su atención Porque con la distancia Que ellos tienen Van a poder dar Todo el ataque Vemos que siguen Vemos que siguen Unos cuantos detectores Siguen Ahora Ahora sí Empezaron a reaccionar Los dragones Pero es demasiado tarde Los tanques de atrás Van a poder hacer Todo lo necesario Para que no puedan Alcanzar Más un peligro Vemos por otro lado Que el jugador naranja Sigue expandiendo su base Probablemente Quiere ir a Carriers Me extraña Que esté construyendo acá No sé si De verdad Quiere hacer eso Mientras el ser Sigue su desarrollo No ha actualizado Los ataques No ha actualizado El hype No sé si Quiere ir todavía Guardianes Pero vemos Que le están Acediendo demasiado Señores Vamos a reducir Aquí un poco La velocidad Es un relo de colores Desde que están Remasterizados Si bien Hay colores Que se notan Bastante bien Hay otros que notan Difficulta un poco El tema del castigo Pero No puedo decir Que no deja De ser entretenido En la partida Vemos como El jugador rojo Ya está intentando salir Lo está consiguiendo Está eliminando A las unidades Del jugador Blanco Lo apoya en naranja Señores Y aquí se forma Un gran grupo De unidades Y seguían los Carriers No Son más Gateways Está pidiendo El jugador T al que paren de atacar Se juntaron todos Al medio Esta sería una gran Una gran oportunidad Para poder eliminar A algún contrincante Pero se juntan también El equipo Galterra Puedo ser Y Bueno Y el café también Ya Si hablemos del café Que no está haciendo nada Pero no importa Quedamos un 3 contra 3 Lo que está quedando acá Se juntaron al medio De nuevo Está bastante complejo No sé por qué Ninguno de los jugadores Está haciendo algún drop Yo vería una gran opción Acá Vemos que están bastante descubiertos Aquí tienen solamente El lado derecho Sacó algo Me imagino que para poder Darle control mental A las unidades Pero por aquí Le pueden hacer un drop El ser que está bastante expuesto También Buenas posiciones Les tocaron La verdad A los otros de arriba Los tanques Están avanzando Bastante Saca bastante unidad El Terran Para no tener mucha construcción Me llama la atención Eso Por lo menos Sabe usar el tanque Se mueve No deja de novedades Eso es bueno El tanque apoya mucho En este tipo de instancias Pero yo pondría un par de tanques Aquí atrás Para darle a esto De forma directa Y el rojo No tendría nada que hacer No tiene guardianes Se dan cuenta Que no tiene guardianes Bueno El morado le dice Oye Que no hace guardianes Le está diciendo Necesitamos los guardianes Y tú no me sacas guardianes Y ya van 17 minutos de partida Y no me ha sacado ninguno Vemos como El jugador blanco Y el azul Junto con el apoyo De los tanques Del Terran Se empiezan a tomar El medio del mapa Van a salir Los otros Contrincantes A enfrentarse Con ellos En el medio Pero los tanques No van a dejar Que esto suceda El blanco toma La iniciativa Junto con el Ser Empiezan a entrar A la base Del jugador rojo Mientras los tanques No lo dejan pasar Esto va a ser una dificultad Sobre todo Para esos dragones Que vienen ahí Y se complican Mucho con los tanques Muchísimo Aquí lo van a poder ver Los tanques Los van a hacer pedazos Son demasiados tanques Para esa cantidad de dragones No van a poder lograrlo Además de eso Se cruzan un par de braliscos Que ayudan Apoyan al tanque Valga la redundancia Tanqueándolo Para poder resistir El ataque Le tiró un rayo A un solo Hidralisco No hay mucho que hacer ahí Los tanques No dejan pasar Recién sacó Un par de mutaliscos Está actualizando ¿Qué le queda poco? Va a intentar Quizás sacar guardián No lo sabemos Pero ya están bastante Dentro de su base Hay un detector Aquí del jugador blanco Que va a permitir Que puedan eliminar Los lurkes Sigue metiendo Bastante presión Aquí atrás Vemos que hay unos mutaliscos Que quizás quieran ser guardianes Pero le están actualizando El ataque y la defensa No están actualizando Para que se transforme En guardián Me llama bastante la atención Eso No veo que esté construido Otra spire Por ahí Que esté para hacer guardián No No intenta El rojo No saca nada más Viene un grupo de mutaliscos A eso Lo van a hacer pedazos La verdad Son muchos de mutaliscos Le está diciendo El morado Que es un noob Y no vemos demasiado aporte Del morado En todo caso Pero El jugador azul Se defiende Diciendo que el café También lo es Cómo molesta Pobre café Está sacando un mineral Tranquilo No molesta a nadie Y de hecho Sacó unos Zerlings Señores Vemos una cantidad ¿Cuántos Zerlings son? 13 Zerlings No sé ni contar Más encima No sé ni contar 11 Zerlings Empiezan a morir De a uno Pero va llegando El aporte del café Va a volver a alguien Le quedan 6 Zerlings vivos Ah no Lanzó más todavía Y vemos como el café Entra la acción Lo estoy siguiendo A él principalmente Porque se intentó aportar algo Va a eliminar a alguien Va a eliminar a alguien Va a limitar a un hidralisco No mató a nadie Sigue muriendo Y mató un hidralisco Señores El café por lo menos Hizo algo Hay que decir Que hizo alguna cosa Está siendo atacado ahora Por la parte superior Por los guardianes Que jamás sacó el rojo Esto sería un GG No veo que esto vaya a cambiar De hecho El jugador rojo se retira Se retira El jugador Morado reclama demasiado Pero si Podemos ver por acá Un secreto Chicos 23.000 de mineral ¿De qué estamos hablando? De un tipo que molesta A otro que no está jugando nada No puede tener 23.000 de mineral O sea Vemos que se siguen desarrollando El morado está sacando self Para eso sacó El control mental Pero viene demasiado tarde Son muchas unidades Vemos que viene todo Todo por parte El jugador blanco Con mucho que el naranjo Se defiende aquí un poco Son muchos tanques Con esa cantidad de tanques No se puede hacer nada En combinación con el guardián Es una combinación Demasiado fuerte De llevar Es un completo GG Una partida de acción De vuelta La vamos a acelerar Vemos que Sí Aocuparon mucho Kick Temple Pudieron avanzar Pero con tanto tanque atrás No pueden hacer mucho Les faltó drop Debo decir que les faltó drop No, nos llevaba ya Bastante rato Sin castear Estoy un poco lento Espero me perdonen Por la falta de práctica Pero ya esperamos Estar luego De vuelta En las pistas del castigo Esto sería Un GG Como les decía Por parte del equipo B Y Limbo Alex Ogesus SC4Lives Y Ancina Que siguen rematando Al morado Lo único que le queda Que dicen que el naranjo Estuvo bien No lo sé La verdad El morado Aquí quedó Después de todo Lo que reclamó Duró un par de segundos Solamente Pero ya estaba solo Tampoco podía hacer mucho La verdad Y Bueno Esto sería Un GG 22 minutos de partida Se agrega algunas partes Así que va a dar Más o menos El mismo resultado Pero Bueno Recuerden Entonces Tal como lo decía antes Pueden enviarme Sus repeticiones Al correo Dicer Para que puedan aparecer En el canal Me da lo mismo El nivel de la partida Intentemos que sea Dinámica Por lo menos Aquí había unida y vuelta Me dejaba Hacían que me perdiera Algunas jugadas Todavía tengo algunos pendientes En el correo Vamos a ver Que podemos hacer ahí Pero hay algunas repeticiones Que definitivamente Son para quedarse dormidos Así que espero Que me envían Las mejores que tengan No necesariamente Tienen que ser ustedes mismos Pueden haber guardado Algunas en algún lugar Y Bueno Vamos Vamos a intentar Volver y revivir El canal Entonces Envíame sus replies Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao Gracias por ver el video